hoy hoy aquí estamos ya así que se quita un lado de los grandotes hoy hemos disfrutado así hoy no hemos andado que el vacío bien feo que nuestro pecho aquel extrañamiento nosotros sin vos no somos nada nada de nada vaya y nosotros siempre lo hemos aceitado siempre hemos aceitado nosotros siempre hemos aceitado nosotros no somos nada la tierra que nos ostenta la religión que lo consuela es nuestro hogar es querido chipurretea los yunques y no 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 la que no dice al tuyo y que ha visto ahí la gallina quiere apachar quizás sí como es lo que está en tu oriento pasa el hijupuya chiquero 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 ya saben ya o que vayan a ver los videos anteriores las peleas hay que ver en comerciales y no me vas a golpear porque si me golpeas te va a ir mal vamos no lo vas a ir no lo vas es no lo vas es entró ya saben ya estos bandidos entró entró entro saben que duermen ya tumbo entró ya saben mira aquí está la granada chula chiva muchacho la verdad ella y Dumbo son los mejores que tenemos aquí nosotros, mejores miren para que vamos a la mentira ve, allá está Dumbo miren belleza de ternero ese Dumbo si así trajetelo arriba vaya arriba miren muchachos aquí está Dumbo para que vean como está allá este hermoso Dumbo ve, miren ahí digan ustedes, comenten si yo tengo o no tengo razón, que es una belleza va a ser una belleza de toro va a ser grandísima y ahí viene el mansito porque como si lo hemos creado nosotros pecho de lumbito miren la orejota que tiene, miren muchachos ya está está hermoso, no, ya está el mansito déjame un huevito un huevito él es Dumbo y esta es la Dumba sí chulado mira, con la color la color también, mira es el mismo primo que me llamó no no es Tana es Tana la color la color miren miren chulado saludo para Tana también sí a poco me estuve escribiendo ayer hoy parece hoy parece yo vi que había comentado y dije yo mhm vi que decía ay, jose ah, suébatre sí, entonces dije yo quizás jose chulado 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 el día lo puso papá porque dice para que no es el alio del chivo pero aquel no tiene cerco no, hombre no, ya no es fina donde sea le sale le dije una maga chulado no, no, es el alio de ayer lo logré cazar yo de una pata no, 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 no tiene no, hombre no tiene ni mano no traete Dumbo a él agarrarlo de la gamaja ¿dónde está la bolada? al otro lado miren perece perece ¿cómo es perece? perece perece perece, mija me da la jibona no, 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 no miren muchachos tenemos hoy pasealo pues pasealo vos pasea vos animalito cuando lo veas cuando lo veas patrón vos crees que no lo veas ahí en los videos no, pero cuando lo veas ese chico es de los niños si es que es la novia que yo le regalé a los bastres regalé son baratas a las niñas son baratas maiglia pero lo jodimos nosotros pues si porque la fuerza la compramos y sin más nos moría por eso pasealo todas las tardes vamos a pegar una paseada para que él no se le olvide que es calestado venga pero es que él es cabrestado pero cabrestado dejó duro bajo él es que él ya es que ya tenemos días no jalarlo por eso es que anda así lleno camino lleno dale dale démosle unas dos pasadas aquí venga grabalo chavetia chavetia más grabalo ahí vamos a pasearlo yo le ayudo a chavetia voy a jalarlo aquí yo le empujo yo le empujo va jalo chavetia 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 que lo jale vale es que los amigos también es extraño ahorita lo va a jalar el niño fresa con el bebito fiu fiu no el bebito fiu fiu con el niño fresa venga 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 el chivo va a poner a caminar entonces decime que yo camine también por eso ya lo hubiera puesto chavetia que al lomo tiene ya ah pues así te lo voy a andar poniendo ahí cerquita miren mira la gran cara como que dejó dejo dejalo lo has puesto a grabar a él dejalo que grabe como él graba entonces decime vos que digo como hago que va que va que está allá ya está ya está el novio te dije que grabara pues chavetia para que está volcando a chavetia el más bello pues este joder no ha hecho las cabales cabales ya se puso estallado que grabarla aquí captarla mira como está haciendo aquí de color ah y de gordo mira como está de gordo y como este jodido acariciarlo bien mamá en la canela y mamá en la de él tiene dos mamás de que de que tiene dos mamás pues va pasenlo otra vez va ahí compramos un cepillo y lo cepillamos no me tienes que ponerle un pedido de lazo o designing así quieren que yo ande detrás de ellos no 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 es que ellos están viendo el proceso de amansamiento del animal es que como así fenómeno y 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 como se llama la granadilla es chota chota ajá acariciarla acariciarla ella está la besada algo peludo todo peludo peludo quiere que sea igual a aquel que le ha caído el pelo pobrecito de tanta agua este pobrecito miren como se le cayó cabal para el temporal estaba ternito se le cayó el pelo no todo pero tiene manchas ahí que se quedó chino chino se va a hacer pero chota chota aquí está el el de la niña jenny que no tiene orejas ahí está la hermana la hermana hermana porque es la misma vaca mamá la chiva esa mira la vaca buena que el día botando la leche andaba pero está más grande y la misma edad son porque un día más viejo nada más gracias a dios el siguiente día nació aquella si no 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 y le costó a la vaca si hombre y la vaca también ellos los juntos se mantienen los juntos duermen es la hermana de él según él es hermano y don rufino no anda todavía comenzando alrededor de las patreras no no está cerca ya está acercando ron dufino yo entiendo ron dufino si los refinos y en el final es como se despatara otra semana que empieza aquí a medio huevillos un poco tarde me lo puedo comer así en coquera en ceviche en ceviche es de cebo entonces mi compañero es de toro ah ya no lo he probado no era mi tamini quien es el que decía ah es José que acertaba cebiche de esos de que? José el primo cebiche de que? de huevo de toro claro no bien papá lo comía antes pero pero así bien así dice que lo comía con cochado no hay como lo comía papá así ajá yo los he probado también cuando capábamos nosotros te acordás? antes capábamos cuando capábamos él ya venía ahí y lo echaba así chudadito mira hasta esta se compuso mira como estaba el chulotón allá y por aquí da más lechita mira hasta la cola se le cayó mira vos de la enfermedad mira no la cola no se le cayó vos si eso es un gran mentiroso la peluza? si es ver los pelos pero es que la cola se le cayó no hombre no que rabo pues ahí ha ido botando si le cayó las peles de la punta de la cola la cola es que le cayó mira vos es ver qué busca las colitas las puntas que no es la cola yo creo que vino miguel fíjate y volvió a a tener problemas mire muchachos le quedó solo la línea en medio le quedó casi el problema ha tenido este jodido voy a botar el terejo no hay una patada no se dé masita se amenizó también cuando nos embulle terminó chetía maclilla vamos a llamar a que picarelle cuando nos embulle ah de los cabros ahí que tiene este el maitro rochi yo pienso decirle a don bíctor que nos preste al bicho al bicho decirle le voy a decir no al maitro rochi entonces le vamos a decir al doc dale al bicho vale le vamos a decir al doc mañana que nos recete una vacuna buena para que se embulle para que se embulle pero bien bien porque todo el invierno va a mamar duro solo el invierno va a mamar en diciembre lo vamos a entregar bien para que para que ella se vaya cargando y este que sea seguro el salto eso eso de la que le pone la esta ve que sea seguro no es que que este y de ahí le pagamos el mes a don bicho miren muchachos ya estas vaquitas ya van a parir miren la vaca es buena para la leche ya va a parir esta babosa cerquera también que ella no puede andar sin esta vaca ella se pasa mira como anda la chicha no pero esa se lo ha hecho no hombre aquel día la andaba aquel día la andaba algo fresca si esta otra la que iba a parir esta y esta y esta 3 y esta todavía no se deja así no no quiere no quiere no quiere todavía gracias por ver nuestros videos diosito me lo bendiga suscríbase y compartan los videos porque son amigos de San Juan vayan a verlos el domingo el domingo el domingo te voy a vender unos videos allí voy a ir a pescar al mar no te voy a dar yo el teléfono porque grabé el mío ya va no te voy a dar yo el teléfono me sale más mejor de mí con quien va solo llevaste el teléfono que voy a grabar este con unos amigos y con misa bendiciones muchachos diosito les bendiga allí cuídense y siempre para adelante no peguen un paso para atrás no pero el domingo teníamos plan otra tira allá navarra querida no ya no podemos ir y no tío Toño le robaron los lumbres ay si todo pues si no de la casa si te contara entonces lo vemos en el next video ahí que dios los bendiga a todos los amigos que los apoyan un alambre que había llevado él para para seguir haciendo haciendo más ajá Lumpes se lo llevaron mira vos también no bien ah pues entonces bendiciones muchachos vamos a tener que mandarse Lumpes si de todas maneras hay que averiguar donde los hacen porque tenemos un gran proyecto te encargo de averiguar los palos de Marañonche ah si los vemos Dios que los bendiga pero pero que estén así de sucarón de los amarillos de los rojos de los verdes los vemos muchachos suscríbanse los verdes los azules los morados de todos los colores estamos vendidos